Pica-pollo Vamos a hacer pica-pollo. Para ello necesitamos un kilo de muslo de pollo troceado, cuatro limones, media cabeza de ajo, orégano y pimienta. Vamos a poner en un mortero la media cabeza de ajo, la cucharada de orégano y unas cuantas pimientas y sal. Lo vamos a machacar y a hacer una pasta. Si no tenéis mortero, también lo podéis hacer en una picadora. Ya tenemos el ajo troceado, la sal, la cucharada sopera de orégano y yo le he puesto 12 granos de pimienta, porque es que no la tengo molida. Si vosotros la tenéis molida, una cucharadita de estas de té o media de café, se la echa y molida. Y ahora vamos a machacarle y a hacer una pasta. Tenemos hecha la pasta y ahora en un bol ponemos el pollo y por encima le vamos a poner esta pasta. Vamos a exprimir los cuatro limones y se los vamos a echar por encima. Ya tengo el zumo de los cuatro limones y lo voy a echar en el mortero para limpiarlo bien, para que no se me quede ningún resto ahí de la masa, de lo que hemos majado. He echado el limón, lo hemos mezclado todo muy bien para que se reparta bien todas las especias y el jugo. Ahora lo vamos a tapar y lo tenemos que dejar macerar pues como mínimo tres horas. Ya han pasado cuatro horas en maceración y ahora vamos a freírlo. Ponemos una sartén honda con abundante aceite. Yo estoy usando aceite de girasol y otra para freír la guarnición que vamos a freír plátano macho. Es este plátano verde. Yo voy a rebozar el pollo con harina especial para freír que es una harina como si fuese arenita y chupa menos aceite y queda una cobertura crujiente. Ya tenemos el aceite bien caliente y empezamos a freír. Tiene que estar bien dorado para que no esté crudo por dentro, claro. Tiene plátano pelado y ahora lo cortamos a rodajas gruesas para primero freírlo un poco para que no estén tan duros y aplastarlo con dos maderas, dos tapaderas o con lo que tengáis a mano. Por ejemplo, tengo este artilugio en el cual cuando está en la primera citada se pone aquí y se aplasta. Pero bueno, vamos a ir viendo con el aceite vamos a ponerlo más fuerte también en aceite de tirasol como huele el pollo y lo vamos a hacer y lo vamos a sacar en un plato con papel absorbente. Este punto lo sacamos y le dejamos en papel absorbente para después aplastarlo, machacarlo y volverlo a freír. Esto ahora lo ponemos en este artilugio, apretamos y lo tenemos aplastado y es como una patata. así hasta que lo pongamos todo y lo volvemos a freír. Tenemos las dos cosas fritas, el pollo como veis tiene que estar así bien fritito y los tostones que es el plátano macho. Ahora vamos a emplatarlo para una buena presentación. Aquí lo tenemos ya emplatado nuestro picapollo con tostones. Espero que lo hagáis y verá que rico está. Una forma diferente de comer pollo frito.